Muy buenas noches, gusto de saludarlos. Hoy jueves, como cada jueves, en diálogos en tiempos de COVID. Jueves, 3 de septiembre, estamos iniciando el mes patrio, el mes de los mexicanos, y nosotros continuando con nuestras transmisiones de diálogos en tiempos de COVID. Esta noche, pues abordaremos un tema también en la temática de lo que estamos viviendo, la nueva nacionalidad. Y pues esta noche me da mucho gusto tener invitada a una persona que se encuentra en un lugar bellísimo, en Paraíso, Tabasco, y pues me da mucho gusto recibirla y darle la bienvenida a la doctora Ruth Ejali Santos León. Ella es psicoterapeuta infantil y doctora en educación. Y bueno, pues es un placer para mí estar con Ruth una persona que tiene muchos años, nos vimos en la presencia y hoy nos saludamos en la sana distancia. Me da mucho gusto, Ruth, que estés pues aquí acompañándome en esta transmisión y compartir pues tu gran experiencia en esto de la sociedad educativa. Bienvenida, Ruth. Gracias, gracias, gracias Maritela, pues me da mucho gusto poder participar en este programa, diálogos en tiempos de COVID. Es muy hermoso, muy humano de tu parte, que te preocupes por la población, porque podamos hacer algo, ¿verdad? Para que podamos en la medida de lo posible apoyar al ser humano. Y pues saludo a la audiencia, mucho gusto y agradezco su participación y esperemos que contribuya a la mejora de la sociedad. Y pues les invito a que participen haciendo las preguntas que ustedes consideren importantes para mejorar esa relación con sus hijos. Gracias. Así es, amigos, pues me uno a la invitación de la doctora Ruth para que pues nos acompañe en esta transmisión y sobre todo que participen a través de la barra de comentarios ahí en nuestra página, haciendo pues preguntas en torno al tema, comentarios, saludos. Hay personas que nos honran con su participación cada semana y bueno, nos da mucho gusto también dar la bienvenida a las personas que por primera vez a esta transmisión de diálogo en tiempos de COVID. Esta noche vamos a abordar un tema que está pues estamos iniciando ciclo escolar y que es muy importante también ver cómo esta situación de la educación está teniendo también pues aplicaciones, cambios, adaptaciones en lo que es la forma de llevar a cabo las clases. Sabemos que para que se den los procesos de centro de aprendizaje, pues es muy importante que haya diferentes factores que conversan para poder llevar con éxito pues lo que es el aprendizaje en los diferentes niveles. Principalmente esta noche queremos referirnos pues a esos primeros niveles de formación, ¿verdad? Los niños pequeños, los niños en escolar, los niños primaria, secundaria, que ahorita pues están en ese proceso de adaptación a un estilo nuevo, a veces causa como un poco de preocupación, de estrés, porque es algo distinto y que también en los grandes, pues igualmente, ¿no? Está quizás, ¿no? Porque hay algunas situaciones que a veces pues dificultan y preocupan. Entonces, para que se dé un proceso de aprendizaje, como dicen que cuando algo lo aprendemos desde la emoción, pues son aprendizajes que se quedan como menos, más fijos, ¿no? Entonces, qué importante es hablar de las habilidades socioemocionales como un aspecto importante para que se dé ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, pues Ruth, nos gustaría que nos compartas con la audiencia, ¿qué es eso de las habilidades socioemocionales como un estudiante? Esas habilidades para que en un momento dado, aunado, con habilidades cognitivas de conocimiento, pueda dar un aprendizaje exitoso y agradable, ameno, ¿no? Y se pueda llevar a cabo ese objetivo de enseñanza. Bien, Maritela, y a la querida audiencia, bueno, cuando hablamos de habilidades socioemocionales, nos estamos refiriendo precisamente a esas herramientas que nos permiten entender y regular nuestras emociones y que nos permiten sentir y mostrar quiénes somos ante los demás, nos permiten establecer relaciones sanas y serán en un ambiente propicio para que sean sanas y saludables. También, pues ellas nos permiten definir y alcanzar metas personales. Hablar de habilidades emocionales es hablar del campo total de las emociones y de la formación del carácter, y allí la importancia de que éstas sean trabajadas desde la infancia, desde los cero a los años en adelante, pero sobre todo en la primera infancia. ¿Por qué son importantes? Pues son importantes, como les decía yo, porque a través de ellas formas el carácter, pero también te ayudan a enfrentar las situaciones. Creo que hemos escuchado hablar de la resiliencia psicológica y precisamente esta resiliencia, quiero hacer mención, es esta capacidad que tenemos para enfrentar todas las dificultades como las que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, en esa medida en que nosotros desarrollamos esas habilidades en el niño, en la niña, en esa medida ellos se van a sentir seguros para enfrentar las situaciones que vengan en su vida. En este caso, pues estamos viviendo una situación difícil para todos y creo que es la oportunidad de mostrarle a nuestros niños, a nuestras niñas, ¿cómo podemos enfrentarlas? Sobre todo porque ellos ahora tienen que recibir, ¿verdad?, sus clases de niña y pues antes la tableta, el computador, era precisamente para jugar, ¿no? Y cambió toda esa dinámica y resulta que hoy lo que era motivador de repente sí les está creando mucho estrés, mucha angustia, a lo mejor hasta pánico y ansiedad. Hay muchas emociones allí de los niños que están viviendo y que, bueno, es la oportunidad que nosotros desarrollemos esas habilidades socioemocionales para que ellos puedan expresar lo que piensan y lo que sienten. Así es, anteriormente se consideraba que para tener éxito, ¿no?, en la vida y en los estudios tenía que ver únicamente con capacidades intelectuales. Sin embargo, en actualidad se sabe que es muy importante el aspecto de la gestión de las emociones, es decir, todas las habilidades socioemocionales que nos permiten podernos, pues sobre todo desarrollar y enfrentar. Tú hablabas de un aspecto muy importante de la resiliencia, ¿no? Esas situaciones a veces que se presentan en la vida y que es muy importante saber de qué manera, qué actitud desde el punto de vista emocional las vamos a enfrentar, ¿no? No es suficiente ya el ser inteligente desde el punto de vista intelectual, sino desde la gestión de las emociones. Y yo creo que esto que se está viviendo ahora, pues es un gran reto, ¿no?, que se tiene y que es también una oportunidad como para que nuestras generaciones de niños van desarrollando habilidades ante retos que, bueno, la vida nos está poniendo y que les está poniendo, ¿sí? A un estilo de enseñanza distinto en donde quizás tenga que poner como más en empeño o más, este, enfocarse más en la atención, en la visualización, ¿no? Y bueno, muchos aspectos importantes que se dan y, y bueno, aquí veo que hablando de la visualización, veo que ya algunas personas que nos están acompañando, ya están con nosotros aquí en esta transmisión, nos da mucho gusto, Luna Minel, Gloriel Alejandro, Hermelinda Rafael, Montserrat Zárate, mucho gusto de que estén con nosotros, Karen, Paula, Ixel, Medina, pues que nos estén acompañando en esta transmisión, que la intención es de que, pues las personas participen, que esta transmisión pueda llegar a diferentes personas y poder contribuir, ¿no?, pues algunas ideas que puedan llevar a la práctica, sobre todo los padres de familia ahorita que están, este, pues en este gran reto, ¿no? Muchos padres, por ejemplo, están trabajando desde casa, realizando trabajo en la piscina, en el office, en el home, y también trabajo de casa, y aparte apoyo a los hijos, ¿no? ¿Qué retos? ¿Cuántas cosas se enfrentan los hijos, las familias en esta nueva normalidad en cuanto a la educación? Antes era llevar a los niños al colegio y ya ahí se quedaban, ¿no? Ahorita no, ahorita es una situación distinta. ¿Cuáles son esas situaciones que pudieran ser como de mayor reto para los papás, por ejemplo? Y sobre todo creo que esta pregunta es muy importante que podamos ubicar qué está ocurriendo en la vida, en la psique, en la mente del niño, ¿no? Que los padres puedan saber qué ocurre internamente. A veces podemos ver que el niño se enoja o dice no quiero, estoy cansado, me siento mal, o empieza a llorar, o a lo mejor empieza con mucha inquietud. Pues es que tenemos que entender que así como trastocó nuestras vidas de adultos esta situación, esta pandemia, también trastocó las rutinas de vida de los niños. Entonces, el primer punto es entender que el mundo del niño se alteró. La rutina de vida de levántate, vamos a la escuela. ¿Por qué? Porque los niños en la escuela pueden recrear, divertirse, olvidarse por un momento de las situaciones que puede estar causando el estrés. Y entran en una dinámica de socialización, de aprendizaje, de experiencias, de retos. Y de repente está en un espacio que le exige ciertas, que le pone muchas limitaciones y que le exigen un nivel de atención, que a veces la cámara no logra más por la edad del niño capturar esa atención. El cerebro del niño le gusta estar jugando, le gusta estarse divirtiendo. El cerebro del niño aprende de esta manera. Y cuando tú lo plantas frente a una computadora, frente a una tableta, no hay juego. Si es un bla, 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 empieza a fastidiar. Sufre, se desalienta y no quiere continuar. Y no es porque no quiere. Es porque todavía está madurando. Porque el cerebro requiere que lo promueva, que lo impulse. Porque es un cerebro en aprendizaje activo. Las etapas, las primeras etapas de la vida no pueden ser totalmente de estar cinco horas, tres horas sentados ante una computadora. Hasta nosotros los adultos nos desesperamos, ¿verdad? Y nos paramos, hacemos algo, pero siempre queremos estar en movimiento. Entonces, esto es importante que los padres puedan entender que los niños no van a adoptar la actitud de un adulto. Que el niño está en una etapa de actividad, de dinamismo. Y por ello, yo creo que también tenemos que entender que el niño aprende de formas diferentes. ¿Sí? Los nuevos modelos educativos, como comentabas hace un momento, Marisela, antes nosotros decíamos, vaya, el niño que más memoriza, el niño que va bien en matemáticas, ese niño de 10, ese niño que va a salir bien. Ahora, se conocen las inteligencias muy, ¿verdad? Hablamos de la inteligencia emocional tan importante. El niño que sabe enfrentar situaciones de estrés, que sabe adaptarse a los cambios. Esto es lo que se requiere. ¿Y cómo se lo voy a enseñar al niño? Yo como papá o como mamá, ¿cómo voy a hacer eso los cuidadores? ¿Cómo lo van a hacer? Y este, si en primera, el niño dice, no quiero, no me gusta tomar la clase. Quiero dormir más. Ya me fastidie. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que el niño, la niña, se mordille? Primero, como mencionaba, que los padres comprendan, que las rutinas de los niños fueron alteradas. Y que el proceso de adaptación en los niños es diferente. Número dos, que los padres se sienten y hablen y compartan lo que les ocurre a ellos también como adultos. Una vez, platicando con mi hija, le decía, tuve que salir y me encontré con mis compañeros de trabajo. Y no sabes qué bien me sentí de volver a platicar con ellos. Y me acordé de ti y me imaginé, es muy difícil para ti tener que estar mucho tiempo encerrada sin tu camino. Me imagino que eso te hace sentir algo desesperada. Ella me decía, me hace sentir muy triste, mamá. ¿Sí? Yo quiero mirar, yo quiero ver. Entonces, el diálogo de los padres con los hijos, hasta con los pequeñitos, es muy importante. Importante que enseñen a sus hijos a reconocer sus emociones. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás el día de hoy? Triste, enojado, alegre. La emoción que emerge, o no lo sé. Una niña me compartía en su trabajo terapéutico en niños, que ya es también un poco desgastante, ¿verdad? Trabajar también la terapia en niña, pero bueno, es lo que tenemos a la mano y tenemos que buscar como educadores, como terapeutas, como padres con motivar. Me decía, es que me siento como encerrada en un elevador. Cuando tomo clases me siento que estoy encerrada en un elevador, donde no puedo respirar, donde me enojo mucho, donde no sé qué hacer. Entonces, comprender que el niño, la niña, vive sus propias emociones y tiene una forma de interpretarlo, es un avance muy importante para que los padres comprendan cómo van a poder apoyar a los niños. Quiero comentar algo fundamental en el desarrollo del niño para seguir explicando esta parte, Mari. Claro, claro, por supuesto. A repente me emociono, ¿no? Sí, fantástico. De las teorías relacionales, Michelle nos dice que las relaciones son una materia prima, son el núcleo de la vida mental. Las propias relaciones sociales tienen raíces biológicas que están codificadas genéticamente, que son procesos motivacionales fundamentales. ¿Qué quiere decir con esto? Las relaciones sociales son básicas en el desarrollo intelectual, emocional, físico, integral del ser humano. Y estas tienen que estar presentes. Bueno, hoy no se puede. Pero, entonces, ¿qué hago como mamá, como papá, como cuidador? ¿Qué puedo hacer para que el niño se motive a aprender a poder estar en sus clases, a poder estar en el niño? Bueno, más que nada, lo importante es motivar. ¿Tú recuerdas, Marisela, o la audiencia, recuerdan ustedes cuando éramos pequeños y decían, vamos a jugar esto, o declaro la guerra, a mi solo enemigo que él. Y entonces todos así, sí, vamos a jugar, o vamos a jugar gallicos, ¿verdad? Y ahí estábamos motivándonos y estábamos interactuando y nos alegrábamos mucho de estar jugando. Pues lo mismo pasa en la etapa del niño. Yo creo que hay que buscar formas diferentes de que el niño no sienta ese momento de estar en línea como un castigo, sino lo sienta como una motivación que se pueda apropiar de este conocimiento. Mira, el cerebro tiene, voy a explicar como tres momentos muy importantes en el cerebro, ¿sí? Al cerebro le tienes que generar el deseo, ¿sí? Oyes, mira, oyes tu clase, arriba, vamos, tú puedes. Oyes, ¿qué sabes? ¿Sabes qué vamos a hacer después de que termines tu clase? Tu clase vamos a jugar el juego que te gusta, o vamos a platicar, o vamos a colorear, o vamos a bailar, dependiendo la edad del niño, tienes que, como mamá, como papá, motivar este deseo. Porque cuando empieza la amígdala a capturar ese deseo, que es la zona más importante para los aprendizajes en el niño, la activa. Y ocurre algo también muy maravilloso, los neurotransmisores empiezan todos a generar, a comunicarse, a besarse unos con otros, los empiezas a activar y surge un neurotransmisor muy importante que se llama dopamina, ¿sí? Entonces la dopamina logra en ese momento generar la acción de aprender, de atender y de aprender. Si tú motivas a un niño 10 minutos antes de empezar su clase, estás motivando el cerebro, estás activando al cerebro. Y entonces ese niño tú le empiezas a decir, mira, cuando termines vamos a hacer eso, yo por mientras voy a preparar eso, cuando venga, si es un papá o una mamá que tiene que salir, que es inevitable que no salga a trabajar, pero mira, vamos a ya vernos a tal hora, por eso tú tienes que terminar tu clase, organizarte. Y entonces ese cerebro empieza a actuar con la dopamina y a organizarse y a ponerse retos y a decir, voy a poner atención, voy a hacer mi tarea y empiezan las funciones ejecutivas a actuar a través de la dopamina y aprender. Y de repente viene y la maestra, el maestro que está ahí en la computadora motiva a través de las actividades, está todavía impulsando más ese neurotransmisor, esa sustancia bioquímica en el cerebro para que el niño aprenda. Todo está en el niño, en la capacidad, pero todo está internamente, pero también acá afuera estamos nosotros haciendo algo para que ese cerebro se motiva. Y cuando el niño está allí motivándolo, enseñándole, provocándole, generando el deseo, empieza a actuar, viene la acción y empieza a hacer cosas y cosas. Y si de repente estás ahí en casa y el niño está frente a la computadora aprendiendo y tú vas y le dices, muy bien, campeón, muy bien, o sacas una hoja con mensaje, eres muy inteligente, te amamos. Todas estas cosas que requieren solo de una hoja y una pluma pueden generarnos. O que un día te le lleves un globo, o que un día tú le pongas, no sé, algo que le gusta comer al niño. Que tú hagas que esos momentos de las tomas de clase sean especiales. Después, cuando el niño pulmina esa parte, tiene otro neurotransmisor que se llama serotonina, que lo conocemos como el neurotransmisor de la sociedad, ¿verdad? Cuando decimos, ¡Uy, lo logré, yuki! Entonces, dicen los autores de la neuroeducación, hay esos sinápticos en el cerebro. Están todas las vendritas, todos los cablecitos conectándose unos a otros, porque están generando aprendizaje y están generando experiencias significativas, experiencias gratificantes. El cerebro lo gratifica. Y en estos momentos de encierro de COVID, de pandemia, donde tú tienes a tu niño sentado frente al computador, creo que este estímulo, aunque suene conductual, es una forma de tenerlo motivado. Pero no es totalmente conductual, porque estás haciendo uso de la palabra y de las emociones. Estás enseñándole, estás educando sus emociones. Y no todo va a ser pura emoción y pura motivación, porque seguramente van a haber momentos de frustración. No quiero, no puedo, no me gusta, no me sale. Y tú estás enseñándole. A través de generar deseo, de generar acción, de generar recompensas, tú estás enseñando a los glóbulos prefrontales, a las funciones ejecutivas que son las que te cargan de organizar, de ejecutar, de predicionar o de decir, ¡Ay no! Yo iba a ganar así, pero ya viste, me está ganando Marisena. Yo estoy por acá, me voy por acá y voy a ver cómo les tomo a Tanco. Le estás enseñando a tener rostros. Le estás enseñando a ser persistente. Le estás enseñando a organizarse. O sea, realmente estás educando una complejidad de la personalidad del niño. Entonces, estamos en una era donde desafortunadamente todo aparece, ¡pum! La galleta en un minuto está. La operación matemática en un segundo te aparece. Cualquier cosa ya no se trabaja con el deseo ni con la espera. Y este es otro reto que tienen que entender los padres. Los tenemos sobreestimulados a nuestros hijos, a la tableta, al celular, a los juegos de la computadora, del internet. Que dan resultados inmediatos. Que todo está inmediato. Porque el micro, porque el refri, porque la compu, porque todo lo hace inmediato. Y el niño ya educó al cerebro a tener respuestas inmediatas. Tenemos que ayudarle a generar el deseo. La perspectiva, la perspectiva, la búsqueda. Y en esa, fíjate que en esa expresión, ¿no? De esas emociones, es como romper esa forma mecánica que, como mencionas, de reaccionar, ¿no? De que le oprimo una tecla y ya va a salir. Y entonces, cuando va a ser fácil, pues no me emociono, no me esfuerzo. Yo creo que ahorita, este tipo de educación, que no, por la educación que vivimos, que está dando, también es una gran oportunidad como para pulir esas competencias de los niños, ¿sí? Porque el aspecto emocional es, diría yo, como una columna vertebral en la vida. Y que de eso dependen muchas cosas. Cómo nosotros, lo que hacemos, cómo estimulamos nuestro propio organismo. Sabemos que la cuestión emocional, cómo impacta en nuestro cuerpo, en nuestra salud física. Y que esto es una oportunidad como para que los niños, sobre todo los padres, vayan ayudando a hacer esa gestión adecuada de esas emociones. Y bueno, a través de la alegría, del entusiasmo, pero incluso también se aprenden a manejar el enojo, el miedo, el miedo, la frustración, ¿no? Porque a mí el niño se va a enojar de que tiene que estar allí frente a la conectadora, y que no puede ir a la escuela a correr con sus amigos, a jugar, a salir al recreo. Y también es una oportunidad para gestionar emociones como el enojo, ¿sí? O el miedo de decir, bueno, ya voy a seguir. Apenas escuchaba un niño y me decía, ¿será que ya ahora sí va a ser siempre la escuela? Porque si es así, como que no me gusta, ¿no? Entonces, hay a veces hasta ese temor de los niños y va a ser siempre así. Entonces, yo creo que esta situación nos lleva a tener la oportunidad de gestionar todas las emociones, ¿sí? Y que se están viviendo como en casa, ¿no? Tanto en los niños como en los padres, en esta situación que estamos viviendo. Sí, sí, de hecho, lo que nos afirmo, lo que nos hace un autor, que el ambiente es fundamental precisamente en la determinación del psiquismo temprano, de la mente, de las emociones. O sea, ¿qué ambiente estoy creando, estoy generando para que esa niña, ese niño, se desarrolle con muchas más habilidades, con más gestión de las emociones, con su capacidad de resiliencia, con un carácter flexible, porque cuando llega la adolescencia y tú fuiste muy rígido, tú decías, este es blanco y este es negro y de aquí, ¿no? Nunca hubo una negociación, una flexibilidad. Entonces, te vas a encontrar con un adolescente con las mismas resistencias. Y te vas a decir, si así me haces tú, si así me dijiste. Entonces, tenemos que aprender a que se pueden hacer reglas, que puedes enseñar al niño a que hay reglas, pero que en la mayoría de las ocasiones las reglas se cumplen, ¿no? Tal cual, pero habrán ocasiones que por situaciones especiales tendrán que modificarlas, flexibilizarlas, ¿no? Entonces, en esa medida estás haciendo un cerebro flexible, una estructura de carácter abierta a las experiencias, a la habilidad de escuchar. Entonces, es algo muy importante. A mí me encanta hablar mucho de las habilidades del contacto y las funciones del contacto. El doctor Norman Schultz nos explicaba en sus libros que, bueno, las funciones del contacto es esta capacidad, estas funciones mecánicas con las que nacemos, ¿no? Escuchar, mirar, saborear, tocar. Y, bueno, la mayoría de las ocasiones, pues, tenemos que potenciar, o las traemos potenciadas, pero esas funciones son orgánicas. Y hay quienes, bueno, a veces, pues, no traen para poder ver o poder escuchar, ¿no? Pero hay otra cosa que se llama habilidad. ¿De qué me sirve orgánicamente para tener una audición, este, que dice, guau, o sea, que como escuchas muy bien, que es lo que comenté, lo comenté a varios metros allá, y no tengo esa habilidad de saber escuchar, ¿sí? Y un niño, y ella, me dice, ¿te gusta hablar rápido? Y me dice, no, hablo rápido para ver si así me ponen atención y yo pueda terminar de decir las cosas que quiero decir, porque mi papá y mi mamá se me interrumpen. Entonces, el niño está tratando de comunicar, y nosotros los adultos no hemos desarrollado esa habilidad de la escucha, de te escucho y entiendo que me dices esto, y que te sientes de esta manera. Es una habilidad, ¿sí? Te miro, y cuando te miro puedo observar que te sientes muy triste. ¿Cómo te puedo ayudar? Es otra habilidad, porque te puedo ver, y decir, ay, sí, te veo que estás todo ahí desinflado. Pero mi habilidad para hacer contacto con el otro es lo que le va a aportar a ese niño y niño la capacidad de desarrollar todas esas habilidades de hacer contacto, de relacionarse con el niño. Y yo me sorprendo que en la mayoría de las ocasiones, cuando tú platicas con otro adulto, siempre interrumpen. Y estás platicando algo y estás interrumpiendo. O te hablan de otro tema. Y yo digo, wow, es cierto que es una habilidad. Deciría que por educación todo se escucha, todos se atienden, ¿no? Entonces, es importante que desarrollemos estas habilidades y que este ambiente que está un poquito cerrado en este momento lo hagamos propicio, lo hagamos un reto para darnos cuenta en dónde hay áreas de oportunidad, dónde podemos trabajar para ser mejores en nuestro carácter, no perfecto. Muy seguramente en todos nuestros hogares hay muchas dificultades, hay muchas broncas, vamos a decirles. Pero, ¿cómo las voy a enfrentar? ¿Qué quiero que mi hijo aprenda? ¿Cómo quiero que mi hijo se enfrente a la vida? Gritando, insultando, dándole portazos, pues eso voy a hacer. Pero, ¿quiere que mi hijo tenga un modelo de escucha? Bueno, a ver, permíteme, cierro esto en diez minutos o en el tiempo que se refiere y voy a atender lo que necesita. Entonces, en esa medida estás avisando a ese niño, a ese niño, a sentirse seguro, a sentirse escuchado, a sentirse con importantes sus sentimientos, y sus emociones. Sí. Y fundamentalmente creo que los padres tienen una oportunidad de conocer a sus hijos como más de cerca, en el ambiente educativo, ¿no? Porque los tienen en casa. Hay ocasiones que en tiempos normales, bueno, los papás, hay escuelas que a veces les permiten, ¿no? Están en el ambiente educativo, ¿no? La mitad de los padres también tienen esa oportunidad de ir orientando, motivando, como decías, ¿no? Entonces, yo creo que lejos de ser una situación caótica, puede bien aprovecharse como una gran oportunidad para vivir esa experiencia, ¿no? De estar más cerca y más involucrados en la educación de sus hijos. Y fundamentalmente en esos aspectos considero desde mi punto de vista sumamente importante que es el desarrollo socioemocional y el desarrollo socioemocional en los primeros años es el pilar, ¿no?, de los seres humanos. Porque es cuando aprendemos a reaccionar y a cómo vamos a afrontar el miedo, la tristeza, la alegría, el amor. Entonces, los primeros años son fundamentales de cómo estamos viviendo esto, ¿no? Y ahorita en la cuestión educativa, pues, como es la razón, yo creo que es una gran oportunidad, ¿sí? ¿Cuál sería como, ahora sí, la recomendación fundamental a los padres de que han mencionado cosas muy importantes? Sin embargo, ¿cuál sería así algo que los papás no deben de olvidar y aprovechar ahora que están teniendo sus hijos en casa, estudiando? Muy bien. Algunas estrategias específicas que podrían promover que el niño se motive y continúe con sus clases en línea y que el ambiente no se vea tan cargado es precisamente crear unas rutinas nuevas. ¿Sí? Entender que actualmente la casa se convirtió en el centro de trabajo, en la escuela, en el hospital, porque, pues, si hubieron enfermos, este niño tuvo que dejar de asistir a esa habitación donde normalmente o regularmente asistía, a lo mejor le quitaron su hora de televisión porque el televisor quedó allá para el paciente, para el familiar enfermo, ¿no? Entender el contexto que se está bien. La mesa donde hacía, comía, se volvió la mesa de la oficina, de la tarea, de los medicamentos, todo, todo se trastocó. Y bien, crear unas rutinas para este momento, como, ok, de lunes a viernes hay que levantarse a tal hora y de tal hora a tal hora nos toca clases. ¿Sí? Aprende en casa o como esté organizada la escuela del pequeño. Después de esto, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué horas nos vamos a reunir? Crear un espacio de diálogo es importante. También es importante que los niños, si se sienten cansados, si le dicen a mamá o papá, es que estoy cansado, es que me estoy cansando aquí en la clase, denle 10 minutos de descanso. ¿Qué vale? Bueno, retira tu momento, descansa y regresas a tu clave. No va a pasar nada. No va a dejar de aprender y se va a sentir escuchado, respetado, confirmado. Entonces, darle ese espacio dentro de la hora de clave. también es importante que se le dé apoyo y contención al niño, a la niña. Si la niña dice, es que tengo miedo, es que no me sale, es que no sé cómo, dile, aquí estoy. Ser asertivos con las palabras. Tratar de usar las palabras más positivas posibles. ¿Cómo nos gusta que nos traten en un momento de dificultad? ¿Que nos regañen? Que nos digan, te lo dije, por eso que fue mal. No nos gusta ni que se fue mal como adultos. Pues los niños quieren escuchar que son apoyados por quién, por sus cuidadores, por su papá, por su mamá, por quienes los cuidan, ¿no? A veces son los abuelos, no sé, son diferentes las dinámicas familiares, ¿no? Entonces, aquí estoy, cuenta conmigo. Dar abrazos. Son importantes los contactos físicos que hagamos con los niños, ¿sí? Aquí estoy. Cuando termine su clase, cuenta conmigo, yo estoy aquí acompañándoles. Y brindar esa contención, ese apoyo. Hacer, decía yo, que esas rutinas no sean tan estrictas, no sean tan rígidas. Hay que hacerlas un poquito flexibles. También hablar de cómo te sientes hoy. Cómo te fue hoy en su clase. Y cómo te gustó o cómo te gustó sentir este comentario de la maestra. Me gustaría que yo platique con la maestra que el niño perciba que está siendo atendido en todo momento. Hay unas estrategias muy específicas que se me hacen así como motivadoras para los niños. Yo les he llamado la caja de sorpresas. Una caja que pueden forrar los papás o no forrarlas. Y yo le dije, mira, en esta caja vamos a guardar todos los días todo que es para ti. y el sábado o el viernes como acuerden vamos a abrir la caja de sorpresas y vas a encontrar los regalos sorpresas o las actividades sorpresas que vamos a hacer. Y ahí puedes colocar hasta bonos de el día de hoy te regalo un abrazo. El día de hoy te compré un chocolate, ¿no? O sea, igual también pueden decir ¿y el miércoles por qué no hubo nada? ¿Recuerdas que no quisiste entrar a tu clase? Sí, sí. ¿Recuerdas que cuando te dije que dejaras organizado no lo hiciste? Es algo y de eso se trata. No se trata nada más como vivir dando premios y regalos como tal. Es hacerle entender que las cosas se ganan. ¿Sí? Y de repente hasta pueden hacer como los bonos, ¿no? O sea, o un vale para mi hijo este, vaya, para que lo que ellos saben que les gusta a sus hijos. ¿Sí? Y entonces ser muy realistas. Obviamente no prometamos cosas que no podemos cumplir. No voy a ponerle este, vaya, llevarte a Disneylandia si no es algo cercano. A lo mejor sí lo quiero hacer y lo voy a lograr pero no es el momento o no lo puedo hacer. Entonces son cosas que sean reales y que realmente les cumplamos. Si queremos que los niños sean persistentes y cumplan, tenemos que ser nosotros persistentes y cumplir las metas que nos proponen. El cerebro le gusta que nos sorprendamos, Maricela. todos los días. Definitivamente. Definitivamente. ¿Sí? Y creo que así como los niños cuando van a la escuela y están emocionados que vengan sus papás que llegan a buscarlos, yo creo que esto también puede quedar como un buen recuerdo, ¿no? En los niños de decir, bueno, y tenía clases en la casa y mamá estaba allí. Yo he visto que algunas personas incluso han diseñado un espacio como el salón de clases y entonces se vino así muy emocionado de ver su espacio, su rincón, su aprendizaje y bueno, son experiencias que van quedando para ellos y que van fortaleciendo ese aspecto pues emocional que hemos mencionado que es tan importante. ¿Sí? Considero que pues es una oportunidad muy grande que tenemos de todos en las diferentes situaciones que vivimos a la vez con los padres como profesionalistas o jóvenes como adultos de esta situación resignificarles y vernos como una oportunidad de crecimiento y de fortalecer como seres humanos, como personas pero fundamentalmente las personas que tenemos a nuestro cargo pequeños o personas o personas que acompañamos pues tenemos una gran oportunidad de marcar la diferencia y esta crisis convertirla en el gran escalón de crecimiento para todos. Y bueno, Ruth pues ha sido un gusto amigos el tener esta transmisión quiero decirles Ruth ella se encuentra en Paraíso Tabasco es psicoterapeuta infantil excelente profesional y bueno pues un placer haber compartido esta transmisión y compartir con la audiencia pues toda esta información que esperamos y en el deseo sí de poder servir y contribuir en este camino que vamos por la vida enfrentando pues muchos problemas muchas situaciones como esta que en este año pues nos han pues es una gran oportunidad tenemos nuestros hijos en el momento de limar de ser y crecer para su ascendencia ha sido un gusto amigos nos acompaña Ruth mi agradecimiento y mi cariño por las cosas que hemos compartido y hemos podido coincidir en este trabajo que yo siempre digo es una bendición es una fortuna y una oportunidad también de crecer desde lo personal muchas gracias y infinitamente agradecida por esta oportunidad gracias gracias muy buenas noches buenas noches gracias